¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos míos de Rancho Aventuras? Estamos en vísperas de Navidad, 24 de Diciembre, en la bella comunidad de Nigromante, Veracruz, pertenecita al municipio de Playa Vicente. ¡Miren amigos míos! Estamos aquí en la casa de Doña Soletti, quien amablemente, como les dije, los invitó a su casa a ser partícipes del nacimiento del Niño Dios. Está la banda tocando, vamos a acercarnos a ver qué nos pone la banda. Ahí está el jefe, mire. Ahí está el jefe. El mero, mero. El patrón de Doña Leti. Ahí va. Pues bueno amigos míos, vamos a ver qué música va tocando la banda. Ya acaba de llegar la banda. Ahorita van a ir por los peregrinos. Vamos a ver qué es lo que podemos encontrar en el camino. Y pues bueno, a la casa de Doña Cristina se va a ir por los peregrinos, se va a traer aquí. Ahí se va a llevar a la iglesia para la Santa Misa. Después de la Santa Misa, pues ahí se... prácticamente se termina todo. Le dan un convivio a la gente, le dan de comer. A toda la gente que estuvo presente durante todo este tiempo y a aquellos que estuvieron ayudando. Pues bueno amigos míos, vamos a caminar. Vamos a hacer un amarillo de puerco. Así como también hace rato le estuvieron dando salsa de chicharrón. Qué rica estaba. Miren ahí está el señor haciendo el... meneando el amarillo, sacándole sabor. Ya casi. Paso, me hecha. ¿Cuántos olitos son ahí? Como 60 litros. ¿Pero ya tiene la carne adentro? No. Aparte la carne. ¿Se la van a echar o cómo es ahí? No, lo sirven en el trato y las pueden... Ah, lo rocían. Ah, ya, 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 ya. Miren, qué bonito. La lombra está todo lo que da, miren. Y el señor... Y el señor... Escalorado, ¿verdad? Sí, un poquito. Un poquito, bastante diríamos. Lo bueno que no hace calor ahorita. No, no, no. No, no, ya, ya, ya va a ser. No, y lo bueno que lo bajaron en la sombra. Hace rato tenían en pleno suelo el chicharrón. A pleno suelo estaba. Ahí sí ni cómo ayudaron, señor. Bien, vamos a ver de este lado. Miren, así queda salata la salsita de chicharrón. La verdad, muy rica, eh. Muy, muy rica. Parece como un adobito. Más que salsa, parece un adobo. Que está muy, muy rico, la verdad, con los cueritos y las carnitas de pancita. Miren, aquí está la señora de las tortillas. Ah, se le infló, miren. Estamos auxiliares. ¿Qué le toca? Miren. Miren, las señoras están haciendo las tortillas para el rato. Una tortilla de mano les van a dar a todos los que vengan, ¿eh? ¿Cuántos kilos van a hacer? Cuatro botes. ¿Como cuánto pesa cada bote? Unos 20, 30 kilos aproximadamente. Ah, son cuatro botes de esos de, miren, de esos de 20 litros. Cuatro botes, imagínense. Se hace mucha tortilla. Es lo que veo. Y está. Ah, sí, eso sí, eh. Fiesta que hay, fiesta pura, tortilla a mano. No, eso es muy bien. Aquí se siente lo caliente. Desde chiquitas, ¿verdad? ¿Desde qué edad empezó usted a hacer tortillas? No, de ocho años. De ocho años. Y la mayoría sí, ¿verdad? Sí. Imagínense, desde los ocho años haciendo tortillas. Paso, mecha. Aquí se empieza, chiquita. Y la nueva generación, ¿también hace tortillas o ya lo van perdiendo? ¿Quién? Las nuevas generaciones. Sí. ¿También les enseñan? A menos mi hija, sí. Su hija, sí. Sí. Ya, de ahorita que nace en otro lado, ya no. Ya no, ya. Fuera de máquina, quieren. Fuera de máquina. Y aquí llegan, ya compran a la máquina. Ya no hacen tortillas. No quieren. No, ya no. Se pierden, ¿no? Es lo triste, ¿no? Se van perdiendo esas costumbres. Miren, como es que se aglomeran. Pero, miren. Y ya empezó la banda a tocar otra vez. Paso, la lumbre se ve que está. Sabrosa. No más miren la lumbre. No, pues sí. Está cabrón. Imagínense estar todo el día en la lumbre. Estar ahí cocinando. Pues bueno, es algo complicado, ¿no? Miren el don, ahí está. Y tiene que estarle meneando para que no se le pegue. Para que no se le queme. Porque si no, se chamusca. Igual ha salido con el chicharrón. Así estaba el señor. Que dice que si se lo soltaba, se le iba a pegar el chicharrón, los cueritos. Se ve fácil, pero no. Es complicadísimo. Me deja de estar ahí. Vamos a probarlo, dice el don. Vamos a probarlo. Ahí está. Ah, está calentísimo, miren. Está sabroso, ¿eh? Está sabroso, ¿eh? Picosito, ¿eh? Mira la suela que lo hicieron. Ya nada más usted la mano dura. Pues miren, ahí están las manos. Que hicieron posible esto. Está bien rico, la verdad, ¿eh? Está picosito. Al rato que usted nos grabamos comiéndolo, a ver. Vamos a ver. Y miren, como le decía, la leña, miren. Eso, ¿en qué tiempo está? Ya casi. Ya casi. ¿Tiene que estar más espeso o más aguado? No, tiene que hervir. Ah, tiene que hervir. Ah, me quemé. Sí, me quemé. Pero valió la pena, está bueno. Ya queda entonces. Está hirviendo, miren. Ya le van a sacar la leña, porque dicen la... ¿Ya quedó? Ya quedó. Ay, ya está, dice. Y aquí las que saben son ellas. Miren, ya le saca la... Miren, ya le saca la... Como más con la pura brasa se queda, ¿no? Ah, no, hasta la brasa le van a sacar. Porque se va a pegar. ¿Todos le sacan? Ah. Miren. Pega si no sacan. ¿Cómo se va a pegar? Ah, no, hasta la brasa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A eso no va a acercarse. Se siente lo caliente. Miren, dice el señor con sus rodillas ¿Cómo ha estado? Pues bueno, miren, ya quedó el amarillito Ya quedó, ya quedó Ahí están las señoras, estaban checando que realmente estuviera Y sí, la verdad está muy, muy rico Y está picocito Lo siento por aquellos que no comen picoso Pero pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya la banda acabó de tocar, miren Miren, ahí está la gente Quien está, quien acaba de llegar Hubo unos que acompañaron en la peregrinación Hubo otros que no Ahí está la gente, miren Está la banda esperando Están haciendo el rosario de aquel lado Ahí está el jefe El jefe de jefes ¿Cómo estamos? ¿Cansado? Ya bien Ya sigue mañana, ¿verdad? Mira qué va a haber Mañana hay este, calificio ranchero La danza y el alfesto Y un bailecito Bailecito Ah, un baile sorpresa ¿Esta va a ser en la noche? Eso es, mamá Ah, miren, baile sorpresa Nos acaba de decir No, pues qué bueno, ¿eh? Qué bueno En aquel lado ya está lo que es la comida Vamos a pasar a ver Miren Miren el Bobby Está hasta cansado el Bobby también La tortilla cree que se va para allá Maestra Miren Aquí está poniendo la carnita Están preparando ya Prácticamente todo para servir, ¿verdad? Sí Miren Miren Lo echan en los platitos Lo que es la carne Y ya posterior Le vacían lo que es el Pues el amarillito, ¿no? El mole de El mole amarillo que hicieron de este lado Que ya prácticamente ya agarro otro color Ya se ve diferente Bien, ya acaban de hacer tortillas De aquel lado Sus cuatro cubetas Sus cuatro botes se hicieron Bien, ya acaban de hacer tortillas Buenas tardes Bien, ya acaban de hacer tortillas Gracias, gracias Altyaz mía Amigos míos, miren van a llevar a guardar lo que es los peregrinos para llevarlos a la iglesia y los peregrinos y los peregrinos que nos demandan y a los peregrinos que nos ambushen y a los peregrinos de los peregrinos y a los peregrinos y en los salvos y y nos exhortan ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!